¿Qué ha pasado para que hoy haya sido posiblemente el partido, siempre descontando todo lo que pasó la semana del Barcelona, más flojo desde que usted ha llegado, sobre todo porque el equipo en ningún momento ha estado cómodo sobre el terreno del juego ni ha sido prácticamente superior en casi nada al ir durante los 90 minutos? Gracias. Sí, hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí, hemos estado incómodos todo el partido, la mayor parte del partido. Había un rato en la segunda parte que parecía que estábamos un poco mejor, algo mejor, pero en realidad es que nos ha costado mucho jugar en campo contrario, nos ha costado mucho tener el balón para poder defender mejor y bueno, y esa ha sido la realidad. Que s'est-il passé? On a eu l'impression que c'était le match le plus faible de Valence, que on a eu l'impression que l'équipe ne s'était pas sentie a l'aise et que à aucun moment et dans aucun secteur de jeu, l'équipe n'était supérieure à l'équipe de Lille. Donc je pense qu'on a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu du mal à s'installer dans leur camp et à jouer dans leur camp. Il me faltaba la última. Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, avait effectué beaucoup de changements, à la fois des nouveaux joueurs qui étaient rentrés sur le terrain, mais aussi un changement tactique par rapport à l'habitude. Est-ce que vous avez été surpris par la composition de l'équipe de Lille? Oui, c'est vrai qu'on a joué d'une manière qui n'était pas d'habitude, mais bon, nous avons essayé de l'arrêtement le plus rapide possible, mais c'est vrai qu'on a joué avec des joueurs qui n'ont pas d'habitude en l'once de titular et ont joué d'une autre manière à ce que vient d'être normal, mais bon, ce sont accions du jeu. Et je pense que ça n'a pas été la cause principale du rencontre, que de notre part, n'a pas été pas bon. Galtier a fait des changements et l'équipe a été différent cette nuit. Ils ne jouaient pas exactement les joueurs habituelles et il y a eu aussi eu un changement tactique. C'est vrai que c'était un changement qui n'était pas habituel de la part de Lille, mais je pense qu'on a tenté de s'adapter le plus vite possible. Il a laissé sur le banc quelques titulaires normalement indiscutables, mais je pense que ce n'est pas la raison de notre mauvaise prestation ce soir. Siguiente pregunta, por favor, aquí a la izquierda. Señor Celades, buenas noches. Chimo Masmano, Cadena Ser. Me gustaría saber hasta qué punto cree usted que le ha perdonado la vida el Lille al Valencia por el partido que ha hecho y la cantidad de llegadas que ha tenido, pese a que estemos todos con mal gusto después de ese gol en el minuto 95. ¿Usted tiene la sensación de que le ha perdonado el Lille? Y sobre todo, a partir de ahora, ¿qué lectura hace después de la victoria del Chelsea de hoy y ya ponerse tercero? Bueno, la realidad es que han tenido muchas llegadas. Vuelvo a repetir, hemos estado muy incómodos. Yo creo que hemos tenido muchas dificultades para enlazar pases, para jugar en campo contrario, para llegar con verdadero peligro o muchas más veces las que hemos llegado al área rival. Y eso nos ha hecho meternos atrás, demasiado atrás. Es mérito también de ellos, sin duda. Yo creo que hay que valorar el esfuerzo de los jugadores también, porque han hecho un magnífico esfuerzo, un gran esfuerzo. Nos vamos con un empate de aquí y sí que es cierto que ese gol en el último minuto, en el minuto 95, en el descuento, pues al final hemos recibido muchísimas ocasiones y podría haber sido antes. Bueno, en cuanto al grupo, yo creo que con la victoria del Chelsea, pues se ajusta todo un poco más. Y bueno, al final estamos en un grupo, en una competición, donde en un grupo hay seis partidos y todo cuenta mucho. Todo cuenta mucho, hasta ahora todo ha contado mucho y estos tres últimos serán definitivos. Pero el formato de la competición es ese. Sabes que tienes que ir al límite en cada partido, sabes que estás jugando en el máximo nivel europeo, que los rivales son de máximo nivel, y bueno, entonces sabes las dificultades que te vas a encontrar en cada partido. Bueno, Lille ha habido muchas ocasiones. ¿Estas que, finalmente, no es un poco así gracias a Lille que no has perdido? Y la segunda pregunta, es sobre su lugar en el grupo. Entonces, sí, es verdad que los jugadores lillois han tenido muchas ocasiones, que nosotros no nos fuimos, es difícil, en particular sobre los pases, es difícil para nosotros también de jugar en la mitad de la mitad de la mitad. Ellos han portado el peligro de muchas veces y nos han reculado a causa de eso. Entonces, yo creo que los jugadores de Lille han tenido mucho de mérite y han hecho un buen esfuerzo. Entonces, este match nul, en effet, con este but a la última hora. Y a la victoria de Chelsea, es bastante difícil, en este grupo, de s'en sortir. Néanmoins, los seis matchs comptan. Néanmoins, el formato de esta competición. Entonces, hay que dar todo a cada match contra los adversarios que son todos muy fuertes. Entonces, conozco el formato y la dificultad. Ministro, buenas noches. Carlos García, el partido de Super de la 97.7. Yo le quiero preguntar dos cosas. Hoy, hace un año del ridículo contra los suizos del John Boyce, ¿cómo le explicaría el entrenador del Valencia, los aficionados, lo que han visto hoy? Si hoy el Valencia ha tenido actitud ganadora para ganar este partido. Eso uno. Si usted ha visto desde el banquillo que había una actitud para ganar el partido, como por ejemplo ha hecho el Chelsea en el campo del Ajax de Asseldam. Y dos, si jugando así, el equipo se merece estar en la Liga de Campeones. Gracias. Sí, bueno, sabemos que no hemos hecho un buen partido. Lo tenemos claro, lo he dicho desde el principio. Hemos estado muy incómodos durante todo el partido y desconozco lo del año pasado. Pero la realidad es que el Lille, en mi opinión, es un muy buen equipo. Y que nos ha puesto en muchas dificultades. Pero bueno, esto es la Champions, esto es el máximo nivel. Y yo no sé lo que podía pensar la gente antes de enfrentarnos al Lille, pero tenían todo nuestro respeto y sigue teniendo todo nuestro respeto. Y hoy han sido mejores que nosotros. Esa es la realidad. Si jugando así, ¿si jugando así? Bueno, está claro que no ha sido nuestro mejor partido. Lo tenemos claro. Y sabemos que tenemos que mejorar para seguir avanzando. No nos cabe ninguna duda. Entonces, dos preguntas. Una año ha pasado desde la prestación ridícula de Valence a Berne. ¿Cómo expliquez a los supporters este tipo de match? ¿Y si usted ha visto, en los jugadores, una actitud de vainqueur suficiente? Como por ejemplo, la de Chelsea a Amsterdam. Y la segunda pregunta es, ¿es que en jugando de esta manera, los jugadores de Valence mériten de estar en Champions League? Entonces, ¿qué es muy bien que no hemos hecho un buen match? No puedo realmente me pronunciar sobre lo que pasó el año pasado. Pero yo creo que Lille es una equipe muy buena. Ya lo he dicho. Y es una equipe que nos ha metido en dificultad. Entonces, no sé qué les personas pensaban antes de este match contra Lille. Pero para mí, la equipe tiene todo mi respeto. Pero yo sé que, sí, no es nuestro mejor match. Y que debemos absolutamente mejorar si pretendemos pasar a la etapa superior. Aquí, Mister. Dani Meroño, aquí. Dani, en el micro naranja. Dani Meroño, en directo para Radio Sport Deportes con Julio Insan. Quería preguntarle si cree que más que un tema táctico ha sido exceso de relajación. Porque hemos visto cómo el equipo, en muchos momentos, ha perdido balones, ha cometido pérdidas que normalmente no ha hecho. Y cómo, en algunos momentos del partido, se ha venido demasiado atrás. Algo que no habíamos visto hasta el momento en este Valencia de Celades. ¿Cree que ha tenido exceso de relajación? ¿O que mentalmente ha sido inferior al Lille también? Gracias. No, no lo achaco. De verdad que no lo achaco a un exceso de relajación. Lo achaco al mérito del rival. Ellos nos han metido atrás. Nosotros no queríamos meternos atrás. Pero la realidad es que durante algunas fases del partido hemos estado demasiado atrás. Más de lo que queríamos y más de lo que nos hubiese gustado. Pero el achaco más al mérito del rival que el mérito nuestro. ¿Estás creyendo que más que un problema tactico, no era un problema de una equipe trop detenida? Tenemos que ver, en particular, des pertes de balones que no son habituales a Valence. Y también tenemos que una equipe que ha mucho reculé respecto a lo que vemos habitualmente. La respuesta es no. No creo que sea debido a un exceso de detenida. Yo creo que todo viene del mérito de Lille que nos ha hecho sufrimos y que nos ha hecho recular más que no hubiéramos querido. Aquí el señor Michel para Valencia Sport Directo. Tengo dos preguntas. La primera, si le ha sorprendido que un equipo francés juegue con tanta posesión. Y la segunda, si le ha sorprendido más o menos el tema táctico que se hizo el entrado del Lille, con muchísima presión, cuando hasta a veces es una línea de cinco delanteros y que esto ha hecho que su equipo vaya muy atrás. Sí, sabemos que era una posibilidad. Pero sí que es cierto que nos ha puesto muchas dificultades. La mayor parte del partido hemos pasado demasiadas dificultades. Vuelvo a repetir, no hemos estado cómodos con el balón. No hemos sido capaces de salir con el balón más controlado, como suele ser habitual. Pero esa presión alta que nos ha hecho nos ha incomodado mucho. Y la verdad que yo más que nada, vuelvo a repetir, yo creo que nos ha costado mucho jugar en campo contrario. Cuando hemos jugado, sobre todo en la primera parte, demasiado en campo propio. Yo sí que hemos tenido muchos pases, pero demasiado en campo propio, sin demasiado beneficio. Y bueno, queríamos que todo eso pasase mucho más arriba. Esa era la idea, pero la realidad es que no hemos podido, es que nos ha costado mucho. Deuxas preguntas. ¿N'avez-vous pas été surpris que una equipe française joue con tantas posiciones? Y deuxième pregunta sobre el aspecto tactico y la presión, y notamment el choix de meter cinco jugadores en la línea de ataque, que lo que nos ha hecho recular. Entonces, sí, es verdad que la equipe nos ha causado problemas, en particular durante la primera mi-temps. Yo creo que no hemos podido controlar correctamente el balón, de meter el pie sobre el balón. Entonces, toda esta presión exercida por la equipe de Lille nos ha metido mal a la vez. No nos hacía más, eso ya lo he dicho, pero lo he repetido, sobre la mitad de la mitad. Entonces, hay ciertos pas mal de pases, pero en nuestra mitad de la mitad. Y bueno, pues la verdad que esta expulsión de Diaca, pues, bueno, yo creo que ha sido muy importante para el devenir final, del resultado, pero bueno, hasta ese momento, pues, bueno, ha hecho un buen partido. Ha tenido dos acciones, dos tarjetas muy rápidas. En la primera, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero bueno, tampoco puedo valorar demasiado la acción de la expulsión. Pero bueno, estamos contentos con Diaca Bí, con el rendimiento que tiene cada vez que juega, y a seguir adelante. Mister, Fermín Rodríguez, para la radio. Traducción, perdón. La pregunta era, ¿qué recuerda del partido de Mouktar Diaca Bí, que fue muy bueno hasta la expulsión, y luego esta expulsión que les costó mucho, quizás el partido, porque tuvieron que ir mucho hacia atrás? Y, donc, oui, bien sûr, la expulsión ha été decisiva de una certaine manera, pero jusque-là, él había efectué, en effet, un très bon match. Él ha reçu dos cartones de una manera bastante rápida, yo no estoy muy seguro de lo que sucedió en el primer cartón, pero no quiero mucho hablar de esta expulsión, porque estamos muy contentos de sus performances, y creo que hay que seguirlo. Tenemos dos últimas preguntas, por favor. Dos últimas preguntas. Gracias. Mister, Fermín Rodríguez, para la radio autonómica. ¿A sorpresa el cambio de Gamero después de dar la asistencia del gol? ¿No había motivo físico, sino que buscaban la entrada de Canjin? Sí, bueno, buscábamos tener una mica más la pilota, buscábamos tener una mica más la pilota, y después, bueno, hemos de ver otras cosas, como el tema físico y la relación. Cada día había jugado una estona, hoy había jugado una estona más, y bueno, todas estas cosas, se nos duda que influye en el motivo del cambio también. Ah, perdón. Mis capacidades en valenciano étant limitadas. La question portée sur la sortie de Gamero y el reemplacement par Canjli, ¿est-ce que c'était due a una blessura? Sí. Gamero, el otro día reapareció después de su lesión, jugó 30 minutos y hoy ha jugado un poco más. Y bueno, entendíamos que todavía no tenía la condición física para poder jugar los 90 minutos. Y por eso, además queríamos tener un poco más el balón, y bueno, por eso hemos decidido ese cambio. Este cambio es debido a varias cosas. Primero, es que Gamero es de vuelta después de la blessura. El jugó un match precedente, el jugó 30 minutos, hoy ha jugado ya más, pero no era todavía para 90 minutos. Y en plus, el cambio es en el sentido de una más grande posibilidad del balón. Sí. Aquí nuevamente al fondo, Manolo Montal, CB Radio en directo. Al igual que pasó en el Metropolitano, en Madrid hace unos cuantos días, ha salido el equipo de inicio en el centro con Coquelén, con Dovia y Parejo. La cosa no iba muy bien. Ha rectificado usted en la segunda parte. Quisiera saber si le encuentras tú una explicación táctica y si la encuentras cuáles, a por qué el equipo con Coquelén, con Dovia y Parejo no acaba de empastar como posiblemente a usted le gustaría. Gracias. Bueno, no creo que sea así tampoco. Ha habido partidos, momentos que han jugado los testes y sí que creo que han tenido un buen nivel y que el equipo ha estado a un buen nivel. Yo no achacaría al nivel que hemos dado hoy a esa situación. Yo creo que son tres jugadores de primer nivel e independientemente de la situación táctica que puedan desarrollar, al final el perfil de jugadores de primer nivel y no creo que sea... Yo no achaco a eso el partido tan flojo que hemos hecho hoy. ¡Gracias!